Ya regresamos a 1x1. Regresamos al capítulo 72, amigos y amigas. Hemos platicado desde el inicio de este programa de todas las consecuencias, la historia que tuvieron los 43 desaparecidos y hoy podemos decir asesinados, lamentablemente, en Ayotzinapa, de esta escuela normal rural. Que hay que decir que las escuelas normales rurales en México siempre ha sido una incomodidad para el gobierno federal, siempre han, bueno, podemos decir que de hecho de esta escuela de Ayotzinapa surgieron los dos últimos revolucionarios de México. Específicamente te puedo decir, ahorita busco los nombres, que no me los sé, desgraciadamente. Pero Enrique Peña Nieto da un mensaje claro a la ciudadanía con estos viajes a China y a Australia. Que es, seguiremos trabajando a pesar de las tempestades, seguiremos trabajando en la imagen mediática al exterior de que somos un país bueno para las inversiones, para seguir impulsando estas reformas de un México moderno que al interior, pues evidentemente no hay Estado de Derecho, impera la impunidad, impera la impunidad en la práctica del servicio público y tenemos un gobierno muy alejado de los intereses del pueblo. Lo que pasa es que ¿de qué sirve? Sí. Yo no me pregunto de qué sirve que Enrique Peña Nieto vaya y hable maravillas de México cuando ya hasta los demás países saben la realidad del país, saben la realidad de México, China, Australia. Y va a presentar una imagen del país donde muestra la parte bonita, la parte fácil para venir a invertir. Y sí, también, somos ya en este momento, tenemos el salario mínimo de México, es inferior actualmente al de China. Imagínense nada más las condiciones del país en las que estamos en materia económica y de salarios, que ya hasta China tiene un salario mínimo superior al nuestro. Entonces, sí, pues vengan a invertir todos a México, somos un país que tenemos condiciones laborales deplorables, porque así lo hacen. Pero favorables para las empresas. Ah, claro, bueno, bueno, eso es lo que está vendiendo. Están vendiendo el país empresas extranjeras. Ya en la mayor parte del producto interno bruto ya se genera por empresas extranjeras. Bueno, gran parte. Pero, ¿de qué sirve ir y pregonar que México es un gran país para invertir cuando la situación interna del país se encuentra en realmente una balanza donde no sabemos qué vaya a pasar, donde tenemos una pérdida del Estado de Derecho? Y el presidente, bueno, yo entiendo que son tareas y son parte de la agenda que tiene que cumplir, pero la prioridad es aquí adentro, ahorita. Lo principal es arreglar la situación interna del país para posteriormente sí salir y ofrecer un México de oportunidades. Pero ofrece un México de oportunidades al exterior cuando al interior no existen esas oportunidades, cuando para los mexicanos no existen esas oportunidades, solamente existen para las empresas extranjeras. Es un gran error político el que comete Enrique Peña Nieto en este momento en que estamos de luto nacional irse a China. Sabemos que está el APEC, que se tiene que acudir, pero tenemos un gran ejemplo con Barack Obama cuando se da un asesinato terrible en las escuelas de Estados Unidos, él para toda su agenda, porque mediáticamente sabe que tiene que dedicarse a cubrir la situación que se presenta en el momento y llega a cancelar compromisos internacionales, incluso firmas de tratados, porque tiene que cumplir con su nación. Aquí es mucho más sencillo que Enrique Peña Nieto, se vaya a China, porque tiene miedo del pueblo. China es el segundo socio comercial más importante de México y luego de ahí se tiene que conectar con la reunión del Grupo G20 ahí en Australia. Entonces eran reuniones importantes, más con el caso de Ayotzinapa, tiene que dar la cara así a nivel exterior, aquí no la da, para... Es lamentable. Para calmar a la sociedad internacional y decirle no, todo está bien, impera el orden y los derechos humanos en México. Lo tiene que hacer, pero cuando se quisiera responder mediáticamente se queda en México y responde en México. Es una labor de su oficina de comunicación que no están haciendo. Hace rato Erick mencionaba esta situación de donde nace la revolución. Estamos... O sea, esto nos hace recordar a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, a esos revolucionarios que fueron aplastados por el gobierno, que fueron desaparecidos, asesinados. Es un regreso. Este pueblo tiene que tener memoria histórica, porque o si no, vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir eligiendo al mismo partido político y a los mismos políticos en distintos partidos políticos, en distintas plataformas electorales. Ya basta. Ya nos cansamos. Pero en este ejercicio democrático que hacemos en Uno por Uno es invitar a la ciudadanía a la reflexión para las siguientes elecciones. Que no se pierda esa memoria. Que cuando sean las siguientes elecciones, el pueblo puede elegir una opción, si es que existe, en la cual se sienta más identificado y que sea lo mejor para su municipio, su estado y después en las posteriores elecciones para la nación. Qué bueno que te acordaste de Genaro Vázquez Rojas, que se me fue el nombre. El de Lucio Caballo. Exacto. Líderes y los últimos revolucionarios han salido de esta escuela normal rural de Ayotzinapa. Entonces, era factible, eran personajes incómodos también, que no se les da luz pública hasta ahora, ya que asesinan... No se enseñan en la historia oficial, no existen en la historia oficial. Denunciaron, fueron a incomodar al gobierno de Aguirre, de Ángel Aguirre, evidentemente del alcalde de Iguala. Amenazaron incluso en el informe que iba a dar la primera dama de Iguala del DIF a que iban a hacer disturbios y es cuando suceden estos actos, cuando los secuestran, cuando los desaparecen y evidentemente por órdenes del alcalde los asesinan. Un crimen de estado, un crimen de estado que ya hemos mencionado, está sucediendo en todo el país. Siguen emergiendo estos casos de impunidad y de violaciones claras a los derechos humanos desde el sexenio de Felipe Calderón, con acento a esta declaratoria de guerra al narcotráfico que ha dejado a este país en sangre, en llamas, en impunidad y este sistema bipartidista no le garantizó resultados ni progreso al país. Y también es justo decir que esto no surge necesariamente con los gobiernos panistas, esto ya venía del 68, del 71, de la matanza de Acteal, que hay que reprochárselo al doctor Ernesto Zedillo y que también las violaciones en el Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahí el pueblo de México tenía que haberse dado cuenta de todo lo que pasó en San Salvador Atenco durante la época de Vicente Fox y después con Calderón y teniendo como gobernador a Felipe... Enrique Peña Nieto... Enrique Peña Nieto... ¿Por qué no era la opción? Sí. Que había crímenes de Estado. Ahora, ¿qué le va a costar esto a Enrique Peña Nieto haberse ido a China a dar el claro mensaje a la nación? Vamos a seguir trabajando pese a las tempestades. Pero yo creo que no estuvo mal porque, como lo comento, son cosas que tiene que hacer el presidente de la República, son parte de la agenda. El presidente tiene que cubrir varios espectros. No estuvo mal que haya planeado esta idea de China. Pero en otros países... Pero, pero, espérate. En otros países, por menos de esto, se han ido ministros... Imagínate a George Bush... No fue la época, no fue el tiempo. No fue el tiempo donde se debía de ir. Se fue en un tiempo, como dices, Gregorio, en luto nacional. Se fue en una época de un luto nacional donde acaba de pasar una de las mayores tragedias que hemos vivido en todo el país, en toda la historia. Pero, Gregorio, tú lo has sabido desde siempre. Han asesinado impunemente a miembros de partidos comunistas, a estos ideólogos del socialismo. Acaban con ellos. Los medios no les dan difusión. Ahora, este caso se les salió de las manos. Nadie iba a pensar. Ellos no pensaban que esto iba a trascender. Jamás pensaron que a unos estudiantes humildes, de la escuela rural, olvidada, no conocida... O sea, este nombre nunca nadie escuchó hablar de Ayotzinapa hasta en este momento. Pero es como si George Bush se hubiera ido después de la caída de las Torres Gemelas, se hubiera ido de vacaciones o a firmar tratados internacionales o... O deja de eso, de un desastre natural. Como lo que pasó en Nuevo Orleans. No, no, no. Es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viendo la próxima hora donde los cascos azules de la ONU lleguen y se establezcan en México porque hay ingobernabilidad. Yo creo y espero... Bueno, espero que no suceda, pero creo que estamos muy cercanos a eso. Que hay una intervención militar por parte de la ONU. ¿Algo más? Antes de corte. Pues yo creo que aquí la cuestión que hay que considerar es que fue una decisión equivocada, el hecho... Tardía, sobre todo por eso, por la tardanza. De que el presidente no haya salido del país en este tiempo, donde todavía está muy caliente el asunto. Donde acabamos de darnos cuenta apenas este fin de semana lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. Tres días después, el presidente sale del país cuando realmente el país se encuentra en un grave problema de gobernabilidad, en un grave problema de crimen organizado y donde la gente está caliente. Donde la gente tiene furia de lo que está pasando en el país. Yo creo que es un momento para arreglar primero las cosas internamente, para posteriormente poder salir y ofrecer un México de oportunidades. Pero primero, arreglar las cosas en México. Y es algo que no ha hecho, es algo que no hizo, salió... Es algo que el gobierno está haciendo mal. Siempre se están, toman una decisión, se arrepienten, toman otra, pero no rectifican. Y es algo que los está dejando, pues, a la luz pública. Los está mostrando como, de forma vergonzosa, que no tenemos actores, que no tenemos un organismo que está articulando bien las cosas para poder gobernar eficientemente, para imponer orden en nuestra sociedad. Ya lo único que falta es que las siguientes elecciones, como para también comentar en el siguiente bloque, puedan volver a ser manipuladas. Porque la institución electoral, pues, es una nueva institución controlada. Ahora hicieron un pacto para revisar perfiles de candidatos, pero no vimos ningún impacto. No. Sigue siendo los partidos políticos. A niveles locales no hemos visto ningún impacto de las cúpulas de estos partidos. No, y ese sería el momento para que en los municipios y los partidos empezaran a presentar a sus candidatos y a decir, ellos son los candidatos porque cumplen con estas cualidades y porque ya están investigados. ¿Lo están haciendo? No. Yo no he visto. ¿Lo comunican? ¿Lo comunican? No. Siguen siendo arreglos internos y siguen las preventas y sigue la mezquindad y siguen estos tipos que andan lamiendo botas de forma muy vergonzosa, de forma penosa, a estos tipos que les van a dar la chambita, la llamada chambita, ¿no? Gracias. Vamos a una pausa breve y ya regresamos aquí a capítulo 72 para cerrar este círculo, esta charla, este debate con Sergio Menchiaca Flores y Gregorio Díaz. Volvemos. Ya regresamos a uno por uno.